¡Qué bueno encontrarnos una vez más en tips, moda, belleza y estilo! En esta ocasión yo les voy a traer todo lo necesario para mantener el cabello saludable en esta temporada de mucho sol y principalmente en nuestro país, que el sol como que no perdona a ninguna hora. Y bueno, primero yo les tengo que recordar escribirme en el Twitter arroba a Nel Cárdenas y arroba tips, moda, belleza, arroba a M47 Televisión. Recuerden que estamos buscando el estilo en la calle, así que escriban en el Twitter, envíen sus fotos al Facebook, también tips, moda, belleza y ahí nosotros vamos a elegir cuál es el mejor estilo en la calle. Ahí nos ponen su descripción, que es lo que le caracteriza a ese estilo que tienen porque andan muchos por ahí que son fashionistas, que de verdad merecen estar saliendo en la pantalla chica. Pero bueno, ya vamos a darle inicio a este programa porque aquí se van a peinar conmigo, yo me voy a peinar más adelante, no se preocupen. También vamos a traer conocimientos sobre el tinte. A ti te gusta cambiarte mucho de color, ustedes se van a enterar más adelante los pros y contras de esto. Vamos a darle inicio a este programa, tips.